Hola, bienvenidos al canal Olor de cosméticos Balmy Que es el 188 Llamado Cobalto Un diseño de uñas cortas Necesitaría un estampador transparente Un brillo de uña La placa Y látex líquido de Bombrity El esmalte que voy a usar para estampar Es el de Pretty Woman New York Lo tengo acá Vamos a comenzar Y para concluir Vamos a colocar Un brillo transparente Y ya con esto concluyo Espero que les haya gustado Comentenlo, compartanlo Suscríbanse Activen la campanita de las notificaciones Para que les avise cuando suba un video nuevo Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.